Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar. Los invito a conocer las noticias más precisas y oportunas del acontecer local, nacional e internacional de hoy viernes 24 de junio. En el ámbito local, con información de Perla Martínez, a partir de este jueves se comenzó a dar el pago de las becas municipales correspondientes al periodo de enero a junio a 12.556 niños y jóvenes de los diferentes niveles educativos. El total entregado es de más de 30 millones de pesos. En el Centro Cívico Carlos Cantú Rosas, el presidente municipal Benjamín Galván Gómez explicó que este tipo de apoyo los brinda la administración municipal a alumnos de escasos recursos económicos de más de 300 escuelas públicas que existen en Nuevo Laredo. El pago de becas concluirá el próximo viernes 8 de julio en diferentes eventos. Los becarios recibirán en total casi los 30 millones de pesos por concepto de becas durante el año 2011. La agenda del resto de la entrega de las becas las puede encontrar en la edición de hoy en el periódico Líder Informativo. Siguiendo ahora con información de Daniel Sandoval, se logró el objetivo de las metas establecidas en la segunda Semana Nacional de Salud, las cuales fueron muy importantes ya que se logró aplicar más de 30 mil dosis de vacunas de Sabin. La meta se cumplió al 100%. Se entregaron 40 mil sobres de vida suero oral, así como capacitación a madres de familia sobre el uso del mismo. Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, jefe del sector salud, señaló que al terminar la semana de vacunación les dieron dos semanas más para poder concluir con lo establecido. Reveló que la Semana Nacional de Vacunación permite que muchas personas, principalmente los niños, estén protegidos ante el riesgo de contraer alguna enfermedad por el hecho de que los vacunen. El médico manifestó que para el mes de septiembre vendrá la tercera Semana Nacional de Vacunación, donde de igual manera se tendrán que cumplir las metas fijadas para tratar de inmunizar a la población contra las enfermedades. Antes de continuar, lo quiero invitar a que nos llame a nuestra línea líder. El teléfono es el 711 2222 y ahí estaremos esperando todas sus opiniones, comentarios y sugerencias. Otra línea de comunicación son las redes sociales. Nos encontramos en Facebook como Líder Laredo y en Twitter como Líder Quien Bajo Web. Continuando con la información de Feliciano Diegues, apoyos provenientes del gobierno estatal vía Fondo Tamaulipas por aproximadamente 165 mil pesos fueron entregados a cuatro propietarios de pequeñas empresas para equipamiento y desarrollo de las mismas. Así lo comentó Guillermo Benavides Rodríguez, coordinador del Fondo Tamaulipas en Nuevo Laredo. Por segunda ocasión, en el presente año, el Fondo Tamaulipas entregó apoyos y en el mes de mayo anterior, un grupo solidario de microcréditos recibieron apoyos por 17 mil pesos. La posibilidad de acceder a estos apoyos se mantiene abierta. Tan solo hay que llenar los requisitos, contar con una garantía hipotecaria y el monto de este financiamiento va de los 10 mil a los 150 mil pesos y en el presente año se han otorgado seis y se encuentran pendientes cinco más. Seguramente el mes próximo ya van a ser entregados. Benavides Rodríguez comentó que el tiempo de espera después de entregar la documentación es de 40 días. La oficina de Ciudad Victoria requiere verificar la documentación presentada. En otras noticias, con información de Perla Martínez, alrededor de 2.5 millones de pesos ha invertido el gobierno municipal en el gasto corriente de los cuatro institutos y tres fideicomisos que existen en la ciudad. Así lo informó el director de coordinación de institutos y fideicomisos, Rodolfo González Morales. El funcionario señaló que a cada instituto se le está dando recursos de acuerdo a las necesidades, ya que aún no ha sido autorizado el presupuesto mensual para cada organismo. Explicó que definitivamente esta coordinación está revisando que se aplique muy bien todo el recurso que se les está asignando. Y aseguró que los titulares del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano, el Instituto de la Competividad y el Comercio Exterior, además como el Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano, siguen la frente de los organismos, así como también de los fideicomisos de Reservas Territoriales y del Puente Internacional número 3. Siguiendo con la información de la vecina ciudad de Laredo, Texas, el Departamento de Salud de esa ciudad informa al público sobre el Día Nacional de la Prueba de VIH-SIDA el próximo lunes 27 de junio. Esto es muy importante porque más del 9% de la población puede estar infectada y no lo saben. Por lo tanto, están ofreciendo esta prueba que será totalmente gratuita para toda la comunidad. Podrán asistir al Departamento de Salud ubicado en la calle CEDAR 2600 a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. El proceso es obtener una pequeña muestra de sangre del dedo de la persona y los resultados estarán listos en 10 minutos. Cabe mencionar que un total de 36.455 personas se les ha detectado que tienen SIDA y 488 han resultado cero positivos y al menos la mitad de las personas infectadas con el VIH son mujeres jóvenes menores de 25 años. Así que les recomendamos asistir a hacerse esta prueba porque como puede ver esta enfermedad está creciendo muy rápidamente. Siguiendo ahora con las noticias estatales, el Gobierno del Estado informa que los 2.290 elementos del Ejército Mexicano ya se encuentran en los 22 municipios a los que fueron asignados para apoyar la estructura de seguridad pública de Tamaulipas, siendo estos Nuevo Laredo, Guerrero, Miguel Alemán, Mier, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso, Matamoros, San Fernando, Soto La Marina, Abasolo, Jiménez, Hidalgo, Padilla, Ciudad Victoria, El Mante, González, Altamira, Tampico y Ciudad Amadero. Las autoridades municipales establecieron contacto con los mandos militares que están al frente de los elementos del Ejército Mexicano que arribaron a la entidad a efecto de oficializar su incorporación a las tareas inherentes de la Policía Preventiva. Las respectivas autoridades están brindando todo el apoyo para que los términos del Convenio de Colaboración Estado-Federación se cumplan de manera puntual en beneficio de la sociedad tamaulipeca. En otro tipo de información, el Secretario de Salud de Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, aseguró este día que las políticas públicas que en la materia ha implementado el Gobierno de Egidio Torracantú, además de garantizar la atención de calidad a la población, están orientadas a formar conciencia para una nueva cultura de la prevención, para así poder limitar el avance de las enfermedades que vulneran la salud de los tamaulipecos. Al participar en la 18ª reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud, que se lleva a cabo en la capital del Estado de Puebla, el funcionario manifestó que a tan solo seis meses de gobierno, nuestro Estado ha alcanzado la cobertura universal en salud dentro del régimen del Seguro Popular, además de mantener su liderazgo nacional en programas como el cólera, el dengue, la adolescencia, entre otros. En la información nacional, la Secretaría de la Función Pública informó que se recuperaron 600 millones de pesos por concepto de auditorías a estados y municipios de recursos mal utilizados durante el 2010. En conferencia de prensa, Ernesto González Cancino, coordinador de los asesorios de la dependencia, hizo un llamado para que los estados no fomenten prácticas de endeudamiento interno y desregulen tantos trámites, pues es lo único que favorecen la capacidad y la falta de la rendición de cuentas. En otro tipo de información, el aumento salarial a 250 mil servidores públicos será este año de 4.75% promedio ponderado, más el 1.3% en prestaciones, retroactivo al 1 de enero pasado. El alza respectiva la recibirán los burócratas en un plazo máximo de 20 días, adelantó el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida. En conferencia de prensa, el dirigente sindical sostuvo además que derivado de las negociaciones con la Secretaría de Hacienda, se consiguió para la base laboral un nuevo préstamo especial denominado 50 Aniversario del Issste, que permitirá otorgar financiamiento de hasta ocho veces el salario cotizable ante el propio Issste y un interés mensual de 1.16%. Ayala resaltó que estos logros no dan plena satisfacción a la brócrata por la crisis económica que se padece. Destacó además que se ha logrado la pacificación de 71 mil empleados de la Secretaría de Salud y consignó que actualmente el salario promedio de los servidores públicos es de 8 mil 500 pesos mensuales. Siguiendo ahora con la información internacional, el presidente Barack Obama anunció el retiro de 10 mil soldados de Afganistán este año y otros 23 mil para finales del verano del 2012, en el comienzo del fin de la guerra en ese país. El primer contingente de 10 mil soldados iniciará la retirada a partir de este mes, en tanto que la salida del segundo deberá quedar completada para septiembre del 2012. En un mensaje a la nación desde la Casa Blanca, Obama justificó su decisión bajo el argumento de que se ha avanzado en la ofensiva contra el Talibán y Al Qaeda, un mejoramiento de la situación de seguridad en ese país y una mayor madurez de las instituciones afganas. Asimismo, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses lograron infligir serias pérdidas al Talibán, aunque precisó que una de sus prioridades será desterrar los refugios del terrorismo en Pakistán. Para continuar, ¿qué les parece si vamos con Damián Naviña al otro lado del estudio para conocer la información meteorológica del día de hoy? Adelante, Damián. Gracias, Nadia. Ya es fin de semana, viernes 24 de junio. Hoy en día, comenzamos con la información del clima para ambos Laredos. Nuevo Laredo y Laredo Tejas presentan una temperatura máxima de 38 grados centígrados. La mínima se presentará de 26 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit serán la máxima de 100 grados centígrados y una mínima de 79 grados centígrados. Continúan las probabilidades de lluvia para ambos Laredos. Un cielo nublado, la lluvia se presentará entre un 30 y 40 por ciento. Estas son las probabilidades que tenemos para que se presente lluvia en ambos Laredos. Es todo por hoy en el pronóstico del tiempo, Nadia. Regresamos contigo. Gracias, Damián. Diego Reyes nos tiene información muy importante en la sección deportiva. Diego, ¿qué nos tienes para hoy? Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que ayer quedó eliminada la selección de fútbol femenil de Tamaulipas tras haber caído por marcador final de 7 a 1 ante el selectivo de Durango dentro de la tercera jornada del Campeonato Nacional de Fútbol Femenil de Primera Fuerza que se está efectuando en Chihuahua, Chihuahua. La selección de Tamaulipas conformada por 13 jugadoras neoraredenses, dos de la Ciudad de San Fernando y tres de Ciudad Victoria obtuvieron un triunfo ante Yucatán 2 a 1, ante Sonora perdieron 5 a 0 y con el 7 a 1 ante Durango quedaron eliminadas. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo, Nadia. Muchas gracias, Diego, por toda tu información. Como diría mi compañero Giovanni Raga, hoy es viernes de Ojalata, así que no se pierdan su programa a punto de las 5 de la tarde a través de nuestro canal en UStream, el cual es Líder Informativo TV o bien a través de nuestra página de internet www.líderinformativo.com. No se pierdan el programa Ojalata porque tendrá como invitado al profesor Cuauhtémoc Ibarra, quien nos hablará de su trayectoria y de sus proyectos con la Banda Municipal Centenaria de Nuevo Laredo y un sinfín de cosas más. Yo soy Nadia Ávila, es fin de semana, vamos a disfrutarlo, pero por favor tomen sus medidas preventivas que yo los espero el lunes con mucha más información. Hasta la próxima.